Imágenes son de casos trabajados por la policía en esta semana. Son medicamentos que se intentaron vender de manera ilícita. La escasez de fármacos y de materias primas para su producción ha llevado a que algunas personas continúen en sus intentos por lucrar con la vida ajena. Con la demanda deciden vender el alma por las redes sociales. Caballero, la gente Rosastín, cualquiera que lo tenga, precio que sea. Buenas tardes, grupo. Soy nueva. Necesito con urgencia amosicilina, ciprofloresacina o cefalestina. Si se enteran de algo, por favor, me avisan. Necesito duragina o baracetamol, por favor. Escribanme al privado. Ante las denuncias de la población, las autoridades declaran que se mantiene la propuesta a través de las plataformas digitales, pero que también se neutraliza a un mayor número de personas. Entre los modos de operar predomina la figura del mensajero con el fin de evitar que se conozca el lugar donde se almacenan los insumos. Algunos incluso de uso intrahospitalario y de enfrentamiento a la COVID-19, como PCR, interferón o nasalferón. En su mayoría ocultan su número de teléfono y dan nombre falso para que no se localice la procedencia del medicamento. Lo hacen a través de mensajero, que ellos te piden la dirección y un número de teléfono a quien localizar a la persona que se le está ejerciendo la compra. Cuando llegan al lugar es que te contacten el mensajero para así prever que no lo identifiquen previamente. Cobran de 150 a 200 pesos por hacer el traslado del medicamento. Entonces, es decir, nunca da la cara la persona que ciertamente hace la función de vendedor o almacén de estos medicamentos. Entonces, nos hemos visto enmarcado de tratar de perfeccionar para llegar hacia estas personas, que son las que tienen la mayor cantidad de acumulación de medicamentos para la venta gilis. Las farmacias comunitarias se ratifican como las de mayor vulnerabilidad a partir de las debilidades que persisten en el control de los procedimientos y documentos primarios de venta. Tal es el caso de recetas, vales de venta, tarjetas de estiva, tarjetón de controlados y certificados médicos. A partir del trabajo investigativo hemos podido dar con lo que es la casa almacén o con la persona que ha vendido o que tiene a la venta los medicamentos. Hemos realizado decomiso de estos medicamentos, le hemos dado el destino que lleva hacia las instituciones de salud. Hemos sido enérgicos con relación a las medidas de tomar con estas personas. El que lleva una multa administrativa se le pone, el que lleva un proceso penal, es decir, una vista de juicio oral, hasta allí ha sido llevado. Desde que comenzó el impacto de la pandemia en el territorio nacional, las autoridades policiales mantienen un enfrentamiento sistemático a estos ilícitos, aunque algunos crean que pueden salirse con la suya. Manuel Alejandro Reyes, por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.